Hoy voy a contarte una historia, vengo a hablarte de lucha y victoria De esperanza, de vivencia, de una parte de tu herencia Todo empezó con el sueño de Bolívar, luchar por la independencia De América el 10 de noviembre, gritó Rufina el 28, de España, Panamá sin dependiza Ah, la gran Colombia nos unimos, pero nuestros destinos no eran los mismos Fueron 17 intentos separatistas, ya perdí la cuenta de los protagonistas Cuando acabó la guerra de los mil días, al rato la República de Panamá nacía El 3 de noviembre de 1903, 100% panameño, ¿cómo lo ves? Te toca a ti seguir haciendo historia, te toca a ti preservar nuestra memoria Te toca a ti celebrarlo con orgullo, te toca a ti Panamá es tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!